Una conferencia internacional de exlíderes políticos pidió el lunes en San Sebastián a la Organización Armada Independentista Vasca, ETA, el cese definitivo de toda acción armada. Exhortamos a ETA a que haga una declaración pública del cese definitivo de toda acción armada, ya que solicite conversaciones con los gobiernos de España y Francia para tratar exclusivamente de las consecuencias del conflicto. Si dicha declaración se produce, urgimos a los gobiernos de España y Francia a aceptarla y abrir un proceso de diálogo para tratar exclusivamente las consecuencias del conflicto. El llamamiento quiere poner fin a más de 40 años de atentados. Llega en un contexto considerado propicio por el debilitamiento de ETA y la cercanía de elecciones el 20 de noviembre.